Le damos, ¿vale? Voy a lanzar el evento ya. Gracias. Gracias. Hola a todos. Vamos a esperar un minutito más antes de empezar porque se están uniendo bastantes personas justo ahora y por dar estos minutitos de cortesía antes de empezar. Miguel Ángel, yo creo que empezamos ya, si te parece, y te presento a todos, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita Álvarez y formo parte del equipo de Andalucía Conectada, que es una iniciativa de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y bueno, antes de empezar, yo espero ser muy breve, quería agradeceros en nombre de todo el equipo el interés por participar en esta serie de webinars que empezamos hoy en materia de ciberseguridad dirigida al sector tecnológico. Empezamos esta serie de webinars, como digo, que ponemos en marcha y está previsto que se sigan impartiendo estos webinars a lo largo de la siguiente semana. En este sentido hemos intentado, pues, dividir los webinars o clasificarlos como en dos grandes bloques. Por una parte, un primer bloque dirigida a, o con webinars dirigidos a evaluar los riesgos en las organizaciones en el que se tratarán aspectos relacionados, ahora nos explicará Miguel Ángel, relacionados con los riesgos no solamente con las políticas o con las auditorías de seguridad, sino también con el tratamiento de los riesgos, incluso su aplicación en el ámbito industrial. Y por otra parte, un segundo bloque, una segunda serie dirigida a lo que hemos llamado Inteligencia en amenaza, ¿no? Que se trataría de una serie de webinars, tres webinars en concreto, de corte muy práctico, en los que se van o vamos a tratar de deciros, ¿no? La utilización de datos para predecir o incluso reaccionar ante posibles amenazas. Esto serían un poco los webinars que, o esta serie de webinars que empezamos ahora. Y para ello contamos con un ponente excepcional en esto, Miguel Ángel Arroyo, que está aquí con nosotros y que os impartirá esta serie de webinars. Muy buenas. Miguel Ángel, leo brevemente algunas reseñas de tu currículum, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues Miguel Ángel es el responsable de negocio de seguridad de SEMIC, así como co-líder en el grupo de expertos de seguridad de ITSMF en España, miembro profesional del Centro de Ciberseguridad Industrial, así como profesor en las universidades de Sevilla, de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Es también autor del blog HackingEtico.com y fundador de la comunidad HackingBiz. Y yo, para finalizar, antes de dar paso a Miguel Ángel, solamente me gustaría brevemente recordaros que desde Andalucía Conectada organizamos de una forma continua diferentes formaciones gratuitas dirigidas al sector tecnológico que quizás puedan resultar de interés. Y aparte, en la página web también ofrecemos otra serie de recursos e incluso de ayudas que yo creo que pueden ser de gran utilidad. Todo esto lo podéis encontrar en la página web andaluciaconectada.es en la sección de recursos para el sector. Y ya sin más dilación, paso el testigo a Miguel Ángel Arroyo. Nuevamente, muchas gracias a todos y esperamos que disfrutéis del directo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga, por la presentación y la introducción. Bueno, antes de nada quiero agradecer a todos vuestra asistencia a esta serie de webinars que vamos a tener durante estas tres próximas semanas en las que se van a dar diferentes webinars en dos bloques. Como comentaba antes Marga, un primer bloque dedicado a lo que es el gobierno y gestión de la seguridad y otro bloque de inteligencia en amenaza. Aunque así a simple vista no veáis una relación entre ellos, puedo adelantar que hay una relación bastante estrecha, sobre todo por la parte de amenaza. Iremos viendo en estos webinars como el concepto de amenaza, sobre todo para el ámbito de evaluación de riesgos, pues tiene una importancia y lo que vamos a hacer con el segundo bloque de inteligencia en amenaza es ver cómo esa inteligencia, ese análisis que hagamos, nos puede ayudar a calcular o estimar de una forma mucho más eficaz ese posible riesgo. Comentaros también que cada bloque está dividido entre webinars, tanto el bloque 1 como el bloque 2. Yo os invito a que, bueno, los que habéis registrado en este primero, os invito a que lo hagáis también en los siguientes, que son totalmente complementarios. No se repiten los webinars, sino que son totalmente complementarios. De hecho, en este primero vamos a hablar sobre gobierno y gestión de la seguridad y el jueves hablaremos sobre evaluación y tratamiento de riesgos. Por lo tanto, iremos siguiendo una línea en la que iremos contemplando, digamos, desde el punto de vista más estratégico de la seguridad, pasando por un plano más táctico y finalmente el plano operativo, ¿no? Donde veremos toda esa cuestión que he comentado antes en el bloque 2 de la inteligencia en amenaza. El webinar tiene una duración estimada aproximadamente de unos 90 minutos y dejaremos para el final unos 20 minutillos aproximadamente para esas dudas, esas cuestiones, esas preguntas que puedan surgir y las comentaremos luego al final. Así que sin más, pues vamos a comenzar con este primer webinar. Bueno, os paso por aquí un pequeño índice para que sepáis los temas que vamos a tratar en este ratito que vamos a echar aquí. Son tres puntos básicamente dentro del gobierno y la gestión de la seguridad de información. Veremos un primer punto justamente de introducción a este gobierno y gestión donde hablaremos de la triada de la CIA. Ahora veremos exactamente qué es de lo que se trata. Hablaremos de los sistemas de gestión de seguridad de información y, cómo no, aquí haremos mención tanto a la ISO 27001 como al esquema nacional de seguridad. En el apartado 2 veremos la política de seguridad, la importancia que tiene la política de seguridad desde este documento y también lo que es el marco documental. Es decir, no vamos a hablar solamente de una política concreta, sino que vamos a nombrar también otro tipo de documentos de seguridad que son muy importantes dentro de un marco documental de seguridad. Y por último, hablaremos sobre auditoría, tipo de auditoría y cuáles son las auditorías sobre todo que podemos llevar a cabo en este caso para evaluar el desempeño y ver cómo estamos llevando a cabo ese gobierno y, sobre todo, la gestión de la seguridad de la información. Pues bien, empezando por el punto 1, el sistema de gestión de seguridad de información, no podemos empezar sin hablar, en primer lugar, de lo que es la triada, la triada de la CIA, que se corresponde básicamente a las iniciales de confidencialidad, integridad y disponibilidad. En este caso es CID, en inglés, CIA, por el tema de la traducción. Básicamente, la confidencialidad, bueno, como ya sabréis alguna vez, la garantía de que terceros o personas no autorizadas no puedan acceder a la información sensible. La integridad, lo que hace es garantizar que terceros o personas no autorizadas puedan alterar o modificar esa información. Y la disponibilidad, garantizar de que la información estará disponible cuando se necesite. Entonces, fijaros que cuando, ahora más adelante, veamos el tema de riesgos, temas de amenazas, temas de vulnerabilidades, este tipo de conceptos, tienen diferentes formas de afectar o diferentes formas de impactar o de degradar los diferentes activos de información que tenemos en nuestros sistemas y van a afectar de diferentes formas a estas dimensiones también. En el webinar 3, que hablaremos sobre ciberseguridad industrial, veréis como en este orden, concretamente de dimensiones de la seguridad, digamos, no es el orden prioritario, digamos, que en el entorno IT, que nosotros nos movemos, digamos que lo más importante sería la confidencialidad, la integridad, luego la disponibilidad. Sin embargo, en el entorno OT, de tecnología de operación, entornos industriales, lo que casi siempre lo que es más prioridad se le da es la disponibilidad. Pero bueno, eso lo veremos también en su momento en el tercer webinar. En este punto, sí comentar que esas tres dimensiones, al final, nos sirven también como objetivos de seguridad. Pensad siempre en una organización donde tenemos la típica pirámide, donde tenemos en la parte de arriba, tenemos ese nivel estratégico donde se gobierna la organización y entre ellos, aparte de otro tipo de áreas, se gobierna obviamente lo que es IT y la seguridad de la información. Ahí es donde se define realmente cuáles van a ser esos objetivos de seguridad. Y no hace falta dar detalles en ese sentido de que es lo que queremos hacer. Está claro que todo el mundo quiere garantizar la confidencialidad de la información sensible, quiere garantizar que la información no pueda ser alterada, modificada y obviamente que no pueda ser tampoco borrada, no es que esté siempre disponible. Sin embargo, es importante que esos objetivos de seguridad que nos marcamos desde la alta esfera, desde lo que es dirección en este caso, pues se traslade a los siguientes niveles, ¿no? Al nivel táctico y finalmente al nivel operativo. Muchas de las organizaciones que yo conozco, a día de hoy, lo que se hace desde el punto de vista de seguridad de la información, se hace a un nivel meramente operativo. Se hace en la escala, digamos, en el nivel más bajo que hay y lo que se hace a nivel de seguridad son operaciones de seguridad. Es decir, tenemos antivirus, tenemos cortafuegos, utilizamos sistemas de cifrado, tenemos a lo mejor proxy inverso, WAF, segmentación de red, un montón de medidas, pero al final no deja de ser, pensamos que al final no deja de ser medidas técnicas y que se hacen en un plano, digamos, operativo de la seguridad. En muchas de estas empresas no hay una capa superior que lo que haga sea gestionar esa segura de información. Que vea, por ejemplo, si esos antivirus están protegiendo correctamente, si hay algún tipo de procedimiento a la hora de desplegar esos antivirus, si se hacen pruebas de eficacia, si se tiene en cuenta cuando cumplen las licencias. Entonces, fijaros que son cuestiones que no son tan operativas que sí son de gestión, de garantizar de que esas medidas estén funcionando correctamente. Al final, desde un punto de vista de gobierno, básicamente es que si mi organización tiene una dependencia importante de IT para mis procesos de negocio, lo que está claro es que tengo que poner los medios oportunos para que los riesgos, los posibles riesgos que pueda haber, la probabilidad de que se materialice esa amenaza, pues sea la menor posible o el impacto, en este caso, también sea el menor posible. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros eso un poco, la forma de pintar, ¿no? Lo que es el, cómo se trabaja la seguridad, desde un punto de vista de gobierno, de gestión o puramente operacional. Algunos ejemplos de estas dimensiones básicas de la seguridad, que no dejan de ser los objetivos principales de la seguridad de información. Pues aquí os he puesto algunos, ¿no? Por ejemplo, un problema con un servidor puede suponer el que no se pueda disponer de la información. En este caso, afectaría la disponibilidad. Enviar una factura por correo electrónico a otro remitente, pues puede afectar, obviamente, a la confidencialidad, porque estamos mandando a lo mejor una factura con datos personales. Y lo típico de cuando estamos rellenando el destinatario del correo electrónico, nuestro cliente de correo se autocompleta. Y en lugar de enviárselo a, bueno sé, a Antonio, se lo ha enviado a Anselmo, se lo ha enviado a cualquier otra persona, ¿no? Y ahí es donde puede haber un problema de la confidencialidad. Exponer, por ejemplo, un pendrive a altas temperaturas o que esté cerca de un imán, pues puede afectar también a la integridad de esa información. Por lo tanto, que se atere, que no sea accesible, que se corrompa la información. Entonces, fijaros cómo van afectando de forma diferente, en diferentes posibles incidentes de seguridad que puedan ocurrir en nuestra organización, pero afectan a diferentes dimensiones de seguridad. Pasamos a lo que es un sistema de gestión de seguridad de información, ¿vale? Y quiero remarcar la importancia de los sistemas de gestión. No solamente en seguridad de información, sino sistemas de gestión de calidad, sistema de gestión. Hay un montón de sistemas de gestión, pero en aquellas empresas donde esos procesos, por ejemplo, de calidad o ese proceso de seguridad de la información se quiere hacer de forma diligente, no tenemos más remedio que apoyarnos en un sistema de gestión. En este caso, el SGSI, que viene del sistema de gestión, sirve de información, es un modelo que nos va a permitir crear, implementar, hacer funcionar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la protección del activo de información para alcanzar los objetivos de negocio. Fijaros que lo de alcanzar los objetivos de negocio viene porque a día de hoy difícilmente podemos encontrarnos ya con empresas que no tengan una dependencia fuerte con las tecnologías de la información. Por lo tanto, los activos de información, los activos IT, aquí adquieren una importancia súper importante. No podemos dejar que esos procesos de negocio, esos objetivos desde el punto de vista de negocio que se establecen, ¿no? Dependan de lo que es una seguridad puramente operativa. Tengo firewall, tengo antivirus y poco más. Es decir, necesitamos mucho más. Necesitamos gestionar riesgos de forma prácticamente continua. Tenemos que ver que esos riesgos se están tratando, que estamos implantando medidas y que esas medidas son eficaces. Entonces, no podemos quedarnos solamente en la parte operacional. Si queremos tener un nivel de madurez a nivel de seguridad que sea superior, tenemos que mínimo, tenemos que gestionar la seguridad. Y si ya tenemos un nivel de madurez mayor todavía, podremos hablar de gobierno de la seguridad también. Digamos que son los tres niveles que deberíamos de trabajar. Todo esto, toda esta estrategia de cómo se va a hacer esa gestión de la seguridad se plasma en un documento que se llama Política sobre la Información. Como he dicho, un documento, pero puede ser también un conjunto de documentos. La piedra angular de todo esto es la gestión de riesgos. Es evaluar cuáles son los riesgos a los que nuestra organización puede estar expuesto y en función de eso daremos respuesta a esos riesgos. ¿De acuerdo? Por eso es una gestión eficaz y eficiente de estos riesgos. Obviamente requiere también que hagamos un análisis de los requisitos que tenemos desde el punto de vista de seguridad e información, de cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir. Os pongo un ejemplo muy sencillo que todo el mundo vaya a entender. En cuanto a objetivos principales, todos tenemos claro cuáles son, que son esas famosas triadas que hemos hablado de la CIA, pero puede ser que haya un contexto externo a la organización, como puede ser, por ejemplo, una norma o puede ser, por ejemplo, un reglamento de protección de datos que nos obliga a que protejamos de una forma especial esos datos de carácter personal que podamos tener dentro de la organización. Ya no es solamente que yo quiero proteger mi tienda online, porque mi tienda online no puede parar porque todo mi negocio se basa en esa tienda online, sino que si tengo datos personales de mis clientes en mis servidores también, pues tendré que tener las medidas oportunas para garantizar que se protejan esos datos. ¿De acuerdo? Un SGSI, un sistema de gestión de seguridad e información, incluye también, y más que incluir, lo que demanda es un liderazgo. Es decir, que haya alguien, una persona, un grupo de personas dentro de la organización que tire del carro, que tenga una iniciativa y que de alguna forma impregne una cultura de ciberseguridad dentro de la organización. Todo el mundo, sabéis, los que estamos aquí en este webinar, creo que sabéis que la seguridad, todo lo que huela a reactivo, acaba finalmente, casi siempre acaba mal. Cuando tenemos una postura reactiva de seguridad, no es lo más, digamos, lo más óptimo para gestionar la seguridad de la información. Siempre hay que ser muy proactivo y hay que dar un paso al frente. Tiene que haber una estructura, obviamente, también. Todo tiene que estar también bien organizado. Pero, a través de esas políticas de seguridad, podemos empujar desde arriba, desde dirección, esa estrategia de seguridad que queremos marcar. Las podremos llevar a otros planos, al plano, digamos, táctico, ¿no? Pero también, y lo más importante es al plano operativo, que al final son esas medidas operativas, son las que se pelean al final con esa amenaza, ¿no? Que lo pueden poner en riesgo. Y, obviamente, tiene que haber actividades de planificación. Tienen que estar los roles y las responsabilidades tienen que estar muy bien definidas para que, si ocurre algo, no sepamos a quién recurrir. Y, si tenemos un incidente de ransomware, se nos ha parado todo y se nos ha cifrado toda la información y todo, no andemos como apoyo sin cabeza, sino que sepamos realmente cuál es el procedimiento que hay que seguir, cuáles son las vías de comunicación, cuáles son el flujo de comunicación, quién es el responsable de recibir esos incidentes de notificación, los incidentes de seguridad, y a partir de ahí se activa una maquinaria que lo que va a hacer es responder a ese incidente de seguridad de la forma más eficaz posible para que el impacto sea el menor posible para la organización, ¿vale? Todos estos aspectos que hemos comentado hasta aquí son los que realmente contribuyen a que la implantación de un SGSI sea exitosa. Hemos hablado del SGSI, hemos hablado de 27001, pero también hay que hablar del esquema nacional de seguridad. Digamos que en el ámbito de administración pública, al final el esquema nacional de seguridad no deja de ser también un sistema de gestión. De hecho, muchas de las medidas, digamos, que hay, muchas de las buenas prácticas tienen como base, tienen como referente la propia ISO 27001. Y este ERS tiene por objeto establecer una política de seguridad en medida en la que va a explicar el cómo se tienen que utilizar los medios electrónicos y está constituido por principios básicos y requisitos mínimos que permiten una producción adecuada de información. Bueno, básicamente lo que venimos comentando hasta ahora no es plasmar en documentos cuál va a ser nuestra estrategia de seguridad, cómo la vamos a llevar a cabo y obviamente también hacer una gestión sobre todas esas protecciones, sobre todas esas medidas de seguridad que vayamos implantando. Como podéis ver, y he marcado en negrita, al final hay muchas cuestiones que se repiten con cualquier SGSI, es decir, el que está basado en 27001, al final también necesitamos establecer unos principios básicos, cuáles son requisitos mínimos. Aquí sí hay un concepto que es diferenciador respecto a 27001 y es que tenemos que categorizar los sistemas, ya sea nivel alto, nivel medio o nivel bajo, porque en función de ese nivel de seguridad de los sistemas habrá que implantar una medida de seguridad u otra. Siempre las medidas de seguridad tienen que ser proporcionales al nivel de seguridad. Igual que el anexo A, que es un documento anexo a la 27001 o la propia ISO 27002, tiene una relación de 114 controles de posibles buenas prácticas, de posibles medidas de seguridad que podemos implantar, el NS también tiene su propia medida de seguridad. En este caso está dividido en tres grupos, que sería el marco organizativo, el marco operacional y la medida de protección. Toda ella hace un total de 75 medidas. Muchas de esas medidas también, yo en su día hice una especie de mapeo entre lo que son los controles de 27002 y lo que son las medidas de seguridad de LENS, muchas de ellas coinciden. A lo mejor pueden cambiar en la nomenclatura o alguna palabra, pero muchas de ellas al final cifrado es cifrado y el cifrado es tanto aplicable en una SGSI basada en 27001 como en el esquema nacional de seguridad. Entonces, obviamente hay medidas, como podéis imaginaros, que se repiten en estos sistemas de gestión. Y finalmente otro elemento también que es básico para el LENS, pero que a su vez también es común en cualquier sistema de gestión. Esto ya no es ni siquiera de seguridad de información, sino calidad también tiene que pasar su auditoría. En este caso la auditoría de seguridad al final lo que va a hacer es verificar que el esquema nacional de seguridad está cumpliendo con los requisitos que se le exigen. Bueno, esto es un resumen básicamente. Esto es el primer párrafo que hemos visto de la slide anterior, así que podemos saltarlo porque viene a explicar un poco en qué consiste el esquema nacional de seguridad. Hemos nombrado ya 27001, pero ahora vamos a adentrarnos un poco más para que veamos en detalle, porque creo que es muy importante. Además, quiero aprovechar, antes que se me olvide, creo que en alguna slide lo tengo puesto y lo voy a mencionar, pero no quiero dejar de pasarlo por alto antes de empezar. A la hora de gestionar la seguridad de la información en cualquier organización, y esto lo podemos aplicar, si sois profesionales TIC, que ofrecéis servicios TIC a otras empresas, pues lo podemos aplicar a clientes o incluso lo podemos aplicar para nuestra propia empresa. Y es que, fijaros, cuando nosotros sufrimos, nosotros, nuestros clientes, sufren un incidente de seguridad, el hecho de tener implantado un sistema de gestión de seguridad, luego lo tendremos certificado o no lo tendremos certificado, pero el hecho de ya dar ese paso y de tener implantado un sistema de gestión de seguridad de información puede hacer que ese incidente de seguridad sea un accidente o sea una negligencia. Es decir, si mi empresa tiene implantado un sistema de gestión de seguridad de información, ojo, no estoy hablando de que tengamos el certificado 27001, pero yo puedo evidenciar de cara, por ejemplo, a una agencia española de protección de datos, yo podría evidenciar que tengo políticas de seguridad, de que mis medidas de seguridad básicas las tengo, de que hago una gestión de esa medida de seguridad, es decir, tienen un nivel de madurez más elevado, más allá de instalo antivirus, instalo firewall, y no sé nada más del antivirus, solamente cuando me avisa de que hay algún tipo de intento de malware, pues fijaros que es súper importante, pues si yo soy capaz de evidenciar eso, significa que en caso de incidente de seguridad no es una negligencia, es un accidente, seguridad 100% no existe, riesgo nivel 0 no existe, por lo tanto, lo más normal que nos puede ocurrir a todos, y yo me dedico y trabajo en una empresa que ofrece servicio de seguridad, pero yo lo digo, o sea, no somos, o sea, si otra empresa, incluso organismos oficiales, sufre incidentes de seguridad, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Pero bueno, lo sabemos, pero vamos a hacerlo, para que eso, esa probabilidad sea la menor posible, y un sistema de gestión de información, aunque inicialmente, pues tiene un trabajo de redacción de documentos, de hacer análisis de riesgos, de enseñar a los usuarios, sobre todo, de que hay que tener esa cultura de ciberseguridad, eso luego, a la larga, puede ayudar muchísimo, ya os digo que de forma indirecta, y sin que os deis cuenta, va a minimizar tanto la probabilidad, como el impacto de ese incidente, y sobre todo, lo que he dicho, quedar con esa diferenciación entre accidente, o negligencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues la ISO 27001, es una norma internacional, que básicamente especifica, cuáles son los requisitos, para establecer, implementar, mantener y mejorar, y mantener a continua, un SGSI, importante, es una decisión estratégica, un SGSI, nunca, va a salir, como idea, del departamento técnico, del departamento de sistemas, no, tiene que ser algo, que desde dirección, lo vean, también hay que pensar, que posiblemente, la alta dirección, no tenga, un perfil técnico, que le permita, visualizar, los posibles riesgos, a los que puedan estar expuestos, y tengan esa posible, falsa sensación de seguridad, por lo tanto, esas personas, al final, que son las que toman, las decisiones importantes, a nivel de estrategia, de negocio, tienen que estar bien asesoradas, y ahí donde entra en juego, podéis ser responsables de seguridad, ese CISO, que le puede asesorar, y es el que tendría que decirle, oye, yo creo que deberíamos de implantar, un sistema de gestión, igual que tenemos sistema de gestión de calidad, pues sería bueno tener uno, de seguridad de la información, de manera, que, esa decisión al final, tiene que ser estratégica, pero si viene de dirección, ya no vamos a garantizar, de que tenemos una ayuda, tenemos un soporte, hay una autoridad, es decir, ya no es el responsable del sistema, el que le tiene que decir a todos los usuarios, tenéis que cambiar las contraseñas, cada X tiempo, que sean complejas, y muchas veces los usuarios, paso, seguramente no me he encontrado muchas veces con eso, pues vaya rollo, yo no me acuerdo a contraseñas, eso de meter carácteres especiales, eso me complica mucho la vida, y al final acaban con malas prácticas, pues poniendo la contraseña en el post-it, o utilizando contraseñas, al final, obligan a que los administradores del sistema, tengan que desactivar, las políticas de contraseña, de ese directorio activo, que le va a obligar a hacer eso, sin embargo, cuando eso viene impuesto, desde arriba, desde dirección, y como viene eso impuesto, pues obviamente, plasmado un documento, una política de seguridad, que es de obligado cumplimiento, que se le comunica, a todos los empleados, y como tal, que es, y vienen de dirección, pues sí o sí, hay que cumplirlo, ¿de acuerdo? Obviamente, todo esto, si nosotros somos capaces de montar un sistema de gestión, nos va a ayudar también, nos va a facilitar a que, esos objetivos de seguridad, que nos hemos marcado inicialmente, de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pues sea mucho más fácil, que podamos protegerlo. Los riesgos, vamos a hacer una gestión de riesgos, vamos a estar continuamente, gestionando, evaluando, y tratando riesgos, eso, que se os grave a fuego, ¿vale? La gestión de riesgos, es algo continuo, en el tiempo. ¿Que suele tener una periodicidad? Sí, pues bueno, ¿cada cuánto se puede hacer? Depende, pero normalmente, las empresas, las organizaciones, suelen serlo, al menos, o una vez al año, ¿no? Un análisis de riesgos, o bien, cuando ha habido un cambio, sustancial, en lo que es la infraestructura IT, por ejemplo, ¿no? Porque hemos subido, todos los servidores que estaban en Premise, lo hemos subido al Cloud, por ejemplo. Bueno, hay un cambio importante, a nivel de infraestructura IT, por lo tanto, merece la pena, hacer una nueva evaluación, de riesgo. Obviamente, tiene que integrarse con los procesos de negocio, no puede ser un stopper, ¿vale? La seguridad no puede ser nunca un stopper de los procesos de negocio. Si es verdad, y eso habréis escuchado muchas veces hablar, que la seguridad va, está siempre enfrentada, ¿no? A lo que es, digamos, la eficacia, la operabilidad, porque claro, frena, porque es un obstáculo para un usuario, para un proceso, etcétera, pero bueno, hay que buscar ese término medio, ¿no? En la balanza, ¿no? De intentar que no sea ese stopper, pero que se integre en el proceso. Va a ayudar a esa consecución de objetivos de negocio. Pensad una cosa, pensad en Netflix, por ejemplo, si no tuviera un buen gobierno, una buena gobernanza de la seguridad, o una buena gestión de la seguridad. Si solamente se dedicaran a pensar en la parte operativa. Bueno, pues digo yo, que seguramente no funcionarían tan bien como están funcionando, o Spotify, o cualquier, cualquier empresa que tiene una dependencia tan alta, ¿no? De la nueva tecnología. Sí o sí tienen que tener este tipo de tratamiento, ¿no? Una cosa también importante, que esta aplicación de la norma que nosotros hagamos, la podemos hacer de forma interna, pero también podemos incluir a partes externas, como puede ser, por ejemplo, nuestros proveedores. De hecho, y ahora después lo veremos, hay políticas específicas que son cláusulas para proveedores. Claro, pensad que yo puedo tener muy bien protegida mi información, y tengo la medida implantada para proteger mi activo de información, pero mi proveedor a lo mejor tiene también información mía. Yo tengo que asegurarme, de alguna forma, de que implanta también la medida oportuna para que esa gestión de riesgo también sea efectiva. ¿De acuerdo? Y luego, esos requisitos globales, que independientemente del tamaño de la empresa, la naturaleza de la empresa, etcétera, etcétera. Al final tenéis que pensar que mucha gente, yo he hablado con mucha gente y decía, pero bueno, aquí un sistema de gestión, una empresa pequeña no tiene sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente no va a ser el mismo sistema de gestión de una empresa grande, va a ser más simple también, va a tener posiblemente menos actividades que realizar, posiblemente tengan menos documentación, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Hay muchas pequeñas empresas que tienen su 9001, tienen su sistema de gestión de calidad, ¿por qué no? Un sistema de gestión de seguridad de información. Si estamos viendo que cada vez más hay una dependencia con la tecnología de la información y de las comunicaciones, si cada vez vemos que para conseguir esos objetivos de negocio dependemos más de esos activos IT, ¿qué pasa si esos activos IT no están disponibles? ¿Qué pasa si dan una parada de esos servidores críticos? ¿De acuerdo? Por eso creo que ahí el tamaño no tiene por qué importar. Hay también una cosa muy importante y es que como estamos, y esto enlaza muy bien con lo que estamos diciendo, que ya no es tanto una cuestión de tamaño, sino también de naturaleza y del contexto de la organización. Tenemos que pensar también de que hay partes interesadas, parte interesada interna, parte interesada externa, tenemos empleados como parte interesada interna, tenemos proveedores como externos, tenemos también la propia administración que nos puede imponer algún tipo de penalización. Entonces, hay que pensar en todo eso y ver realmente cuáles son esas necesidades de seguridad que tiene cada uno de ellos, que no serán, posiblemente no serán iguales. Un trabajador de la organización está preocupado de que los datos suyos personales de cuentas bancarias, porque tenemos sus datos para recursos humanos, obviamente, tiene otro tipo de necesidades a nivel de seguridad que a lo mejor los datos que tenemos del proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pensar muy bien en cuáles son esas diferencias y esas posibles necesidades que podamos tener. Todo esto al final, estos principios que estamos viendo aquí de implantación del SGSI, lo que nos van a ayudar también es a detectar posibles procesos que hasta ese momento no estábamos llevando a cabo. Por ejemplo, la gestión de incidentes de seguridad. Como he dicho antes, al final tenemos una mala costumbre de ser muy reactivos. Y yo, por desgracia, me estoy encontrando ahora a muchísimas empresas con muchos casos de ransomware que por desgracia al final la actitud que están tomando es muy reactiva. No habían sido proactivos y no habían tenido en cuenta cierta amenaza. Y al final, todo es de forma reactiva y obviamente las consecuencias, el impacto, suelen ser bastante peores. Una cosa muy importante también que veis reflejado y marcado en negrita es la formación y la concienciación. ¿De acuerdo? En materia de seguridad e información. Pensad que, volviendo al ransomware, que es lo que ahora más se está escuchando y que muchísimas empresas están sufriendo, se habla que el porcentaje más alto de vector de entrada o de vía de infección es el correo electrónico. Por lo tanto, yo he sido de los que hace unos años decía que el usuario era el lago más débil de la cadena de seguridad, pero creo que deberíamos de darle la vuelta a eso y decir que si el usuario, digamos, el que recibe ese correo electrónico al final, ¿por qué no formarlo bien? ¿por qué no concienciarlo bien? Para que en lugar de que sea ese lago más débil, al contrario, sea nuestra primera capa de protección. Porque ese correo electrónico que entra con algún enlace malicioso o con algún tipo de adjunto malicioso, necesitamos que sean ellos los que identifiquen porque son tan avanzadas y tan complejas esas amenazas que muchas veces los anti-malware actuales que tenemos no son capaces de detectarlos o de pararlos. Por lo tanto, es muy importante que formemos también a los usuarios. Que haya compromiso por parte de dirección. Eso es muy importante. Si no, el CISO puede estar moviendo todo lo que quiera mover pero si al final si por parte de dirección no tiene ese soporte y no tiene ese compromiso difícilmente va a poder tener éxito ese sistema de gestión. La seguridad como un elemento digamos esencial tanto en las redes como en los sistemas. De hecho, se habla ya que cada vez más las empresas recurren a un documento con los requisitos de seguridad que deben tener los sistemas que adquieren a proveedores. Finalmente, se habla también de lo que es la evaluación periódica de la ciudad de información. Es algo que posiblemente a nivel operativo vengamos ya haciendo ese análisis de vulnerabilidades, esos pentesting, esa prueba de instrucción que contratamos pero tenemos que meterlo dentro del marco del propio sistema de gestión. Yo voy a poner un ejemplo muy claro y yo muchas veces lo digo a la empresa cuando una empresa nos solicita a nosotros que le hagamos una auditoría de seguridad, que le hagamos por ejemplo un pentesting, una prueba de instrucción, yo siempre pregunto previamente si han realizado un análisis de riesgo. Ojo, no por venderle también análisis de riesgo sino básicamente para saber si la prueba de instrucción tiene que ser con un alcance completo o a lo mejor tienen una prioridad ahora mismo que es por decir algo el servidor de correo por ejemplo. Porque el servidor de correo es donde más riesgo tienen porque han tenido ya bastante incidentes de seguridad de suplantación de que sus cuentas han sido comprometidas de correo que ha habido cuentas de correo donde han creado una regla de reenvío y estaban interceptando presupuestos y facturas y luego el PDF le cambiaban el número de cuentas y han pagado por ahí a proveedores que luego resulta que no era la cuenta del proveedor. Si hay un riesgo ahí o porque ya han tenido diferente tipo de incidentes quizá sea más efectivo hacer una prueba de instrucción específica dedicando más esfuerzo a ese servidor de correo que en lugar a lo mejor de hacerle no, no, a todo dame un pentesting a todo al servidor de correo pero también al servidor web a lo mejor el servidor web es un servidor web puramente con información de la empresa puramente corporativa no tiene ningún tipo de servicio para clientes no guarda ningún tipo de información sensible si la página web fuera comprometida lo más que podría pasar es, bueno digamos que un incidente de reputación porque le pongan la cara ahí de Mr. Bean por ejemplo cosas por el estilo pero por eso mismo es importante tener siempre una evaluación de los riesgos porque así cuando la empresa que va a invertir en ciberseguridad pues lo hace digamos de una forma más eficiente estoy invirtiendo un equidinero pero en algo que me van a evaluar un activo que es crítico para la empresa ¿de acuerdo? y todo esto si al final lo metemos todo en un mismo cajón y hacemos ese seguimiento y esa monitorización podremos ir buscando lo que es la mejora continua del sistema de gestión dentro de lo que son los órganos del propio sistema normalmente suele haber o bien una persona o puede haber un grupo de personas como un comité de seguridad que son los que de alguna forma van a estar digamos liderando el sistema de gestión digamos que lo importante es el dirigir el controlar y el aplicar también lo que son las posibles mejoras el tema de la implicación de dirección ya lo hemos comentado pero es que además suele haber otro error bastante importante es cuando se toma el sistema de gestión de seguridad y la información como huele a seguridad enseguida se lo asignamos a lo que es el departamento de IT cuando realmente como hemos dicho antes una decisión estratégica tiene que venir de alguna forma decidir esa decisión tiene que venir desde dirección y que sea gestionada totalmente y obviamente el departamento de IT va a tener una labor fundamental en el sistema de gestión pero no puede ser responsabilidad de este departamento de IT fijaros que hay verbos que se repiten continuamente establecer mantener monitorizar mejorar y es porque es muy importante que cuando se implante un sistema de gestión no caer en el error de me olvido ya lo tengo implantado digamos que hemos pasado una auditoría de certificación y hemos conseguido nuestro sello de 27001 pero realmente si queremos que sea un sistema de gestión eficaz tenemos que estar monitorizándolo y siempre buscando esa mejora continua por ejemplo posibles nuevos activos de información que se hayan incorporado a nuestra organización hacer una evaluación continua de los riesgos ver comprobar que esos controles de seguridad que hemos seleccionado para gestionar esos riesgos pues son eficaces y son eficientes con todo eso podremos conseguir ir aumentando el nivel de madurez en nuestro sistema de gestión e irlo mejorando aquí es muy importante lo de medir es decir como decían por ahí no se puede mejorar lo que no se mide entonces hay que poner algún tipo de indicador hay que hacer mediciones en el tiempo para que nosotros podamos evidenciar esa mejora continua por ejemplo se me ocurre que podemos hacer en un día cero como hoy podríamos hacer un análisis de cuántos equipos de nuestro parque de pc no están actualizados la última versión del sistema operativo y sale un dato que es el 30% obviamente ese dato afecta directamente al nivel de riesgo cuanto más equipos haya con el sistema operativo desactualizado mayor será el riesgo de que esos equipos tengan vulnerabilidades se puede explotar una vulnerabilidad sea infectado por malware etcétera etcétera por lo tanto ese indicador no puede venir bien para esa mejora continua y entonces el CISO el responsable o la persona que haga el responsable de seguridad puede solicitarle al departamento de IT que actualice en la medida de lo posible los pc que no están actualizados entonces al final esos datos en la siguiente medición que hagamos dentro de tres meses veremos que ese número de pc que no estaban actualizados ha bajado un 15% y ya vemos como esa gráfica va bajando porque también afecta al riesgo y esos son típicos de cosas son típicas actividades y tareas que tienen un que llaman un quick win que es una ganancia muy rápida que nosotros rápidamente ya estamos fijaros que rápido en cuestión de tres meses nosotros ya estamos evidenciando una mejora porque bueno hemos hecho eso de que nuestro número o porcentaje de equipos no actualizados haya bajado y eso impacta directamente en el nivel del riesgo de la empresa por lo tanto fijaros como al final un SGSI como puede ser el famoso ciclo de Deming del PDCA bueno de forma similar estamos continuamente identificando posibles nuevas necesidades posibles nuevos requisitos posibles nuevos activos y estamos evaluando estamos sobre todo evaluando riesgos que esos activos por ejemplo puedan suponer esa incorporación de esos nuevos activos puedan suponer estamos aplicando esa medida de seguridad para dar respuesta a esos riesgos y finalmente supervisamos de que las medidas que nosotros estamos implantando están siendo eficaces si no tendríamos que corregirlas y poner otro tipo de medida y vuelta a empezar al final esto es un proceso continuo en el tiempo es cíclico vale bueno como habéis visto el mantenimiento y la mejora son claves y para ello necesitamos que haya también algún tipo de procedimiento que nos diga cómo tenemos que hacer esa supervisión cada cuánto vamos a hacer por ejemplo lo que son la auditoría y al final esto también nos va a servir de hecho dirección debería de solicitarnos periódicamente también lo que se conoce como evaluación del desempeño de decir oye que he invertido tiempo y dinero en implantar un sistema de gestión de información y esto cómo está afectando realmente a la seguridad de mi organización cuántos riesgos teníamos cuando empezamos y cuánto tenemos ahora o cuántos incidentes de seguridad hemos tenido en estos últimos 12 meses por ejemplo al final todo eso nos va a servir para evidenciar por eso es súper importante súper importante y creo que una de las cosas más importantes a nivel de gestión es lo de medir para que podamos aplicar esa mejora continua en cuanto a lo que son los requisitos lo hemos comentado antes pero aquí voy a recalcar sobre todo que cuando se establecen los requisitos de seguridad miramos sobre todo lo que son los activos y el valor y el valor que tienen eso es algo que veremos en el siguiente webinar donde veamos vemos cómo hacemos la evaluación de riesgos y los planes de tratamiento ahí vamos a explicar cómo se hace y cómo vais a ver cómo calcular los riesgos pero fijaros que aquí obviamente un activo de un equipo que esté en almacén ahí simplemente para registrar no sé entrada y salida de material por lo mejor no es tan importante como puede ser obviamente el servidor que tiene la aplicación el ERP de una organización entonces ese valor que tenga ese activo para esa organización va a hacer que los requisitos sean totalmente diferentes y también esos requisitos legales siempre pongo el mismo ejemplo el de protección de datos siempre hay que tener en cuenta no solamente los requisitos propios que tengamos nosotros por nuestros procesos de negocio sino también de los que nos vengan de forma externa hemos visto que el esquema nacional de seguridad tenía una serie de medidas de seguridad como hemos comentado antes en el caso de 27001 en su anexo A o bien 27002 que son los mismos controles pero de forma mucho más detallada tenemos 114 controles la versión actual es de 2013 y básicamente como podéis imaginar pues son controles que nos van a ayudar a reducir los riesgos que hayamos identificado van a satisfacer también esos requisitos de seguridad que nosotros no hayamos marcado y una cosa fundamental y que veremos en el webinar siguiente también de tratamiento en la parte de tratamiento de riesgo es que obviamente de los 114 controles no estamos obligados ni mucho menos a implantarlos todos ¿vale? eso es algo que también tenéis que tenerlo en cuenta son simplemente digamos que son recomendaciones de buenas prácticas de posibles medidas de seguridad que podéis implantar pero no son obligatorias de hecho la propia norma ISO lo dice que cada organización luego puede implantar las medidas de seguridad oportunas y que vea siempre y cuando pues sirvan para reducir o mitigar esos riesgos ¿de acuerdo? pues bien eso sí los controles que nosotros seleccionemos y que vayamos a implantar se van a reflejar en un documento que se llama declaración de aplicabilidad y tendremos que justificar siempre el por qué se seleccionan y el por qué no también en el caso de que no se seleccione ¿vale? pues bien estos controles ya os digo básicamente son buenas prácticas y son simplemente recomendaciones que nos dan tanto el anexo A como ya os digo 27.002 que son los mismos controles y que sí es verdad que son más globales pero hacen también que sirvan prácticamente para la mayoría de las organizaciones para que hagan una idea pues puede salir por ahí por ejemplo un control que es descifrado bueno pues me da igual que sean empresas más pequeñas o más grandes pero al final todas tienen que tener o por lo menos la información sensible debería de aplicar cifrado en esos datos en reposo o los datos en tránsito donde sea ¿vale? para ir terminando con 27.001 que sepáis que este sistema de gestión está la guía digamos está dividida en varias partes que estáis viendo aquí sobre el contexto de organización liderazgo y fijaros que os he puesto aquí tenéis puesto aquí el Plan Do Check Act que es el famoso PDCA del ciclo de Deming donde bueno tenéis agrupadas de alguna forma las actividades que habría que ir acometiendo ¿no? para esa implantación y luego para esa mejora continua el sistema de gestión de seguridad de información tiene dos fases dos etapas bien diferenciadas que es implantación y luego seguimiento básicamente o mantenimiento bien pues hasta aquí sería el primer apartado de gobierno de gestión de seguridad y con los estándares que hemos visto y pasamos directamente a lo que es la política de seguridad su marco documental y los típicos de políticas que podemos ver el objetivo principal de una política de seguridad es para más en unos documentos cuál va a ser la estrategia de la organización en cuanto a cómo va a gestionar los riesgos IT fijaros que aparece la palabra estrategia por lo tanto como viene estrategia si nos visualizamos esa pirámide que hemos comentado antes estrategia estaría arriba plano táctico abajo y el plano operativo estaría abajo por lo tanto fijaros como la política de seguridad es de los pocos documentos que de alguna forma vienen promovidos desde arriba desde dirección ¿para qué? obviamente porque ahí es donde nosotros vamos a hacer la organización va a hacer fuerza para que dirección diga oiga aquí estamos estamos montando un sistema que tiene seguridad información o no o simplemente tenemos una política de seguridad información pero queremos que se haga esto 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 y esto y este obligado cumplimiento ¿de acuerdo? bien por lo tanto fijaros y aquí he vuelto a marcarlo pensad en la política de seguridad como un documento si pensamos solamente en la política lo que es la política general de seguridad es un documento en el que se van a plasmar los objetivos principales objetivos principales como voy a repetir es que si le preguntaría cualquier organización ¿cuál es su objetivo de cara de seguridad? y que te lo digan en una frase pues te va a decir pues quiero proteger mi información que pregunta ¿no? pues bien digamos que al final el plasmar que tu objetivo de seguridad es el garantizar esa confidencialidad integridad de disponibilidad son tus objetivos principales eso está clarísimo pero ahí sobre todo es lo que se establece también es la autoridad ¿vale? eso que os comentaba lo que nos va a servir para empujar sobre todo y también si hay alguna necesidad requisito específico por el tipo de negocio por los procesos de negocio que haya bueno pues también se plasmarían ahí también deciros ya lo vamos a ver a continuación que dentro del marco documental de seguridad hay diferentes documentos hay política de seguridad pero luego también hay procedimientos y hay guías ¿vale? que ahora veremos también ¿qué debe incluir este tipo de documentos? bueno básicamente ya lo hemos dicho antes puede variar ¿no? en función del tipo de documento pero sobre todo establece en si son documentos que hay que cumplir obligatoriamente o son recomendaciones y ahí es donde se diferencia la política de un procedimiento y de una guía por ejemplo la política de seguridad todo lo que sea política de seguridad al final son de obligado cumplimiento mediante que por ejemplo un procedimiento lo que va a explicar es paso a paso cómo configurar una regla del firewall por ejemplo y eso es un procedimiento que va directamente al departamento de IT y le va a decir en qué dirección IP está el firewall cuáles son las credenciales cómo se entra cómo se o sea digamos un procedimiento básicamente y luego están las guías también que son guías de buenas referencias de buenas prácticas y muchas de ellas incluso son de terceros por ejemplo INCIBE tiene un montón de guías el centro criptológico nacional el CCNCERT tiene un montón de guías la guía de la serie 800 tenéis guías de buenas configuraciones de seguridad prácticamente bueno de un montón de fabricantes incluso de soluciones de seguridad ¿vale? ¿qué debe de abordar una política de información? bien fijaros que nuevamente en el más alto nivel ¿vale? cuando es confuso muchas veces porque se habla de política de seguridad y cuando se habla de política de seguridad podemos estar hablando de dos cosas o del único documento o de un documento que plasma de una forma general cuál es la política de seguridad de toda la organización o se habla del conjunto de documentos que forman la política de seguridad por tanto bueno eso es importante también aclararlo ¿no? pero al final va a pensar que vamos a tener una política general y luego vamos a tener políticas específicas ¿eh? vamos a tener una política específica por ejemplo sobre todo ahora con las empresas que están haciendo mucho teletrabajo no vale con darle al usuario un cliente VPN para que se lo instale y la contraseña y la IP del firewall o del del punto ¿no? de VPN con el que se tiene que conectar posiblemente haya que crear una política de seguridad de teletrabajo donde se tenga que decir al usuario qué puede hacer y qué es lo que no puede hacer y en qué condiciones debería trabajar ¿de acuerdo? son parece que son cosas que no que no son importantes pero ya os digo yo que sí el otro día leí yo un documento de política de seguridad de teletrabajo en el que había una cláusula muy curiosa y bueno a partir de aquel momento pues yo bueno he intentado también proponerla siempre ¿no? que es la propia empresa digamos le obligaba al usuario cuando trabajara desde casa pues tuviera las mismas precauciones cuando tuviera visitas fijaros cuando tuviera visitas de familiares o de amigos a su casa pues que todo lo que es el que la pantalla no tuviera visible para esas personas cierta documentación que pueda haber el bloquear con las sesiones todo eso lo hacían referencia en el teletrabajo y no nos paramos a pensar a lo mejor tenemos establecida la política de seguridad o lo dicho o tenemos dicho ¿no? de que bueno no se dejen documentos en la empresa cuando pueda pasar alguien de fuera o por tema de confidencialidad pero ¿y qué está pasando con el teletrabajo? o por ejemplo en el equipo que tenemos en la instalación en la oficina si tenemos puesto a lo mejor algún tipo de mecanismo para que se bloquee la sesión transcurrido equis tiempo de inactividad pero ¿y si está haciendo teletrabajo por decisión de la empresa con su portátil el suyo propio? ahí no hemos podido posiblemente aplicarle a esas políticas de seguridad y confiamos en que el usuario bloquea ¿no? hace el tecla Windows Locking o bloquea la sesión pero no podemos dejarlo en su posición no podemos dejarlo como en bueno yo creo que la hará no o sea tenemos que ser en ese sentido muy estrictos y ese riesgo que se detecte o sea detectado hay que plasmarlo en una política de seguridad para que empuje a que el usuario tenga que hacerlo luego lo hará o no lo hará y a lo mejor es más difícil luego controlarlo pero bueno la organización el deber de la organización el deber de dirección de sentido es ser muy muy proactivo en ese sentido porque al final pensar siempre que el propietario del riesgo de la organización o sea que un usuario sea más o menos responsable haciendo uso del activo IT pues bueno sí pero al final los riesgos o sea si pasa algo pasa algo gordo el propietario de ese riesgo es esta organización el administrador en este caso legal entonces bueno son cosas serias a tener a tener en cuenta esto lo que os comentaba antes tenemos digamos dentro del marco documental digamos todos los documentos que puede tener a nivel de política de seguridad de una organización están las propias políticas que en inglés le llaman también standards y son de obligado cumplimiento tenemos procedimientos y tenemos también las guías o lo que son las buenas prácticas la única diferencia con lo que tienen que quedar es que políticas son los únicos documentos de obligado cumplimiento el resto no deja de ser pues eso pueden ayudar en el proceso de instalación de un firewall de configuración de una regla del despliegue de los endpoints de malware a través del directorio activo guías podemos tener buenas prácticas guías de la la SP800 también las guías de su serie 800 o sea un montón de guías y de buenas prácticas que podemos también utilizar en nuestro día a día pregunta importante ¿quién crea y quién mantiene estos documentos? bien lo más normal en la mayoría de los documentos por lo menos el que crea o mantiene o el que al menos revisa ese tipo de documentos es el responsable de seguridad que suele el famoso CISO por lo menos en lo que es la política de seguridad o sea dirección nunca va a elaborar una política de seguridad en una empresa donde haya una persona que haga de responsable de seguridad el responsable de seguridad tendrá que pasar una propuesta tendrá que elaborar una política de seguridad pasar una propuesta explicarla bien porque recordad que no tienen un perfil digamos técnico tecnológico que vayan a entender ¿no? en los posibles riesgos que pueda que pueda a los que pueda estar expuesta la organización y ya ya sea este CISO o este comité de seguridad tiene que elaborar y presentar esa esa política en el caso de procedimientos cambia totalmente la cosa en el caso de procedimientos muchas veces pues son los responsables de cada área el director de área los que al final pues bueno o bien ellos elaboran o mandan a elaborar a alguien ese procedimiento y las guías algo similar a los procedimientos lo que pasa es que las guías cada vez más como hay tantísimas guías ya en internet y están bien actualizadas están bien redactadas muchas veces ni siquiera ya la propia organización tiene que redactar nada sino directamente acude al final a marco de referencia como puede ser el CCDCER como puede ser NIST como puede ser ENISA para descargarse ese tipo de documentación hemos hablado de políticas de seguridad fijaros que hemos hablado de políticas de seguridad pero de forma muy global sin embargo si ya queremos ser digamos más específicos pues tenemos políticas de seguridad específica y aquí tenéis solamente un listado de posibles como ejemplos de posibles políticas de seguridad específicas lo que tenéis entre paréntesis viene a referenciar lo que es una cláusula de la ISO 27001 o bien un control del anexo A que son los que aparecen con la A del antepre por ejemplo el primero el A9 el A82 todos los que empiecen por A entre paréntesis al final son controles del anexo A entonces fijaros tenemos política de seguridad para el control de acceso para la clasificación de la información súper importante no toda la información en una organización es igual de importante ahora bien y habría que preguntar aquí ¿cuántas empresas de las que conocéis hacen hacen clasificación de la información? yo conozco a muy muy pocas afortunadamente ahora cada vez hay más soluciones tecnológicas que permiten o que ayudan de alguna forma a clasificar la información mediante metadatos las soluciones que hay en cloud como Office 365 por ejemplo pues ya sí empieza digamos que mediante reglas y patrones que nosotros lo vamos indicando ellos en su SharePoint en su OneDrive pues van etiquetando la información y la van clasificando lo cual ayuda mucho porque luego esa política de seguridad que pongamos de prevención de fuga de información el famoso DLP que se puede establecer al final lo que hacen es mirar la etiqueta de metadatos que pueden tener esos ficheros para que no se pueda no pueda haber fuga de información en este caso la seguridad física y ambiental que tengamos el uso aceptable de lo activo es decir le damos un portátil esto sobre todo cuando se suele incluir también en la política de seguridad de recursos humanos es decir cuando una organización contrata a una persona además de la formación en riesgos laborales todo lo que le tienen que explicar etcétera le suelen dar también un código de conducta y también una política de seguridad de recursos humanos o bien le dan esta política de uso aceptable de los activos ¿por qué? porque si le estamos dando un portátil para que trabaje un dispositivo móvil corporativo etcétera o una tablet porque es comercial necesita una tablet tenemos que decirle lo que puede hacer y lo que no puede hacer con ese activo más que nada porque puede afectar directamente a la seguridad de la organización pero claro ese que plan malo hay no vale con decir oye no vayáis a descargar no no vayáis no ni tampoco vale con poner algún tipo de solamente por una medida técnica no sé se me ocurre pues para para los dispositivos móviles le ponemos un MDM una gestión de dispositivos móviles y así pues no permitimos que se instalen aplicaciones bueno ya os digo yo que seguramente habrá algún usuario que le busque la vuelta y sea capaz de porque YouTube ha visto como evadir un MDM y poder no sé algo no lo dejéis solamente en una medida puramente técnica siempre que podáis acudir también a esa política específica que refuerce esa medida la medida está ahí pero si a alguien se le ocurre saltarse esa medida siempre va a tener una política que acordaros que es doblegado cumplimiento que en este caso no o sea no es que vaya a impedir la política pero ya siendo una política y viendo impuestas por dirección pues sí puede haber algún tipo de penalización en caso de que lo incumpla ¿no? escritorio limpio y claro de la pantalla la transferencia de información los dispositivos móviles y el teletrabajo que lo hemos comentado antes restricciones del software la instalación del software y su uso también las copias de seguridad la transferencia de información protección contra el malware la gestión de vulnerabilidades controles criptográficos las comunicaciones de seguridad la intimidad de protección de información personal identificable fijaros que todas esas políticas que están ahí y vuelvo a repetir que no son las únicas ni tampoco son obligatorias todas pero son las recomendadas y están todas enlazadas con un control específico de la 27002 o con alguna cláusula de la 27001 por lo tanto volviendo a lo de antes a esa cuestión que yo planteaba de diferenciar entre accidente o negligencia hombre si yo tengo mi política de seguridad tengo no digo todas pero con que tengamos de esta el 30% tengo un marco documental hombre más o menos interesante si tengo la mala suerte y tengo un incidente de seguridad y afecta a datos de carácter personal pues bueno además de que tengo que comunicarlo a la agencia española de protección de datos pues posiblemente no lo sé pero posiblemente lo que es esa posible penalización económica que haya pues si yo puedo demostrar y puedo evidenciar una cultura proactiva y que estoy gestionando la seguridad pues podré decir que ha sido un accidente no que ha sido una negligencia por parte de la organización entonces fijaros ¿no? que importante es esto y al final esa política de seguridad pensad también que sí que hay un trabajo ¿no? inicial de redactarla pero una vez que están cada año se revisan para ver si hay que actualizar algo o no y es mantenerlo pero nos pueden salvar de muchísimas cosas aparte también sobre todo los que os dediquéis ¿no? a mirar por la seguridad ya sea de vuestra organización o en la de vuestros clientes os pueden sacar de mucho apuro y os pueden ayudar ¿no? en muchos casos este creo que se me ha repetido aquí no otro documento del marco documental bueno el propio alcance del sistema de gestión otro que es muy importante el tercero metodología de evaluación y tratamiento de riesgos que lo veremos en el siguiente webinar y que os invito que no os perdáis porque está totalmente relacionado con este es continuación y yo creo que os va a resultar muy interesante también la propia declaración de aplicabilidad cuál va a ser el plan de tratamiento los informes bueno un montón de otros documentos más allá de política veis también que hay por ahí procedimientos de operación para gestión de IT ¿os acordáis al principio que os he dicho que la mayoría de las empresas las empresas perdón lo que hacen es operaciones de seguridad es decir firewall antivirus cifrado bla 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 sin embargo nadie o muy pocas gestionan realmente seguridad bueno pues todo eso estaría dentro de lo que son los procedimientos de operación estaría ahí puesto y debería para que sea algo gestionado se debería de poner vale tengo antivirus muy bien cómo se instala antivirus qué se hace para monitorizarlo cómo se mejora cada cuánto se revisa se hacen pruebas con algún tipo de malware de estos de tipo eicard no sé si conocéis la página de eicard os podéis descargar una muestra de malware totalmente inofensiva simplemente para probar el antivirus para ver si salta o no salta ¿no? bueno pues todo ese tipo de cuestiones y otro muy importante o dos muy importantes que son el penúltimo y el antepenúltimo fijaros que son los procedimientos para gestión de incidentes que sí lo hemos nombrado antes pero para mí el siguiente es súper importante los procedimientos de continuidad de negocio casi toda la empresa y sobre todo ahora con todo esto que estás viendo el tema ransomware pues cada vez más empresas pues afortunadamente tienen copias de seguridad pero es suficiente tener copias de seguridad está preparada la empresa tiene infraestructura suficiente para restaurar esas copias de seguridad en caso de que pierdan los activos IT por ejemplo un incendio un incendio y los servidores pues caen todos bien tengo copias de seguridad pero ¿dónde restaura esas copias de seguridad ahora mismo? y otra cosa más importante hay negocios que tienen tal dependencia de la tecnología de la información que no vale con decir que puedo recuperarlo aquí hay un dato muy importante que es ¿en cuánto tiempo puedo recuperarlo? ¿vale? sería el caso imaginaros de lo que he puesto antes de Netflix o de Spotify que supondría por ejemplo que Netflix estuviera bueno ya no voy a decir 24 horas 8 horas simplemente o Spotify o una tienda o cualquier superficie grande tipo el corte inglés que hace venta online o Amazon por ejemplo que supondría que estuvieran no sé 8 horas ¿cuántos millones dejarían de facturar? ¿de acuerdo? sí un segundito Antonio ah vale gracias Carlos lo iba a poner ahora mismo entonces ya no solamente el hecho de restaurarlo sino también en cuánto tiempo puedo hacerlo porque hay ahí un factor importante que es eso ¿no? a nivel de negocio la organización o el negocio puede estar 8 horas parado o tiene que ser en menos tiempo entonces yo tengo que ver que para garantizar esa continuidad de negocio yo tengo que tener los recursos suficientes para poder recuperarme en el tiempo establecido si no no es continuidad de negocio si no simplemente es copia de seguridad y eso no es continuidad de negocio ¿de acuerdo? bueno para eso también hay procedimientos que se explican además al ser un procedimiento explica paso por paso cómo se haría ¿no? cómo volveríamos a recuperar nuestro proceso de negocio en este caso vale pasamos al siguiente bien con esto habríamos visto lo que es la política de seguridad y pasaríamos al apartado 3 al último apartado del webinar de hoy que son la auditoría de seguridad sobre todo vamos a ver los tipos de auditoría y sobre todo vamos a hacer más hincapié en aquellas auditorías que nos van a permitir obviamente evaluar cuál está siendo nuestra nuestra gestión de la seguridad ¿no? como lo estamos haciendo doy un paso atrás y en lugar de auditoría de seguridad hablo de un concepto más general que me gusta utilizar que es evaluación de seguridad porque aquí también hay mucha confusión mucha gente confunde auditoría confunde análisis y vulnerabilidades confunde prueba de instrucción una auditoría de seguridad puede ser diferente a una auditoría de controles entonces lo primero análisis y vulnerabilidades como su nombre indica básicamente es sobre un activo sobre un conjunto de activos analizar la posible presencia de vulnerabilidades y ver hasta qué punto esas vulnerabilidades se podrían llegar a explotar y en caso de explotación cuál sería el posible impacto cuál sería la consecuencia que podría tener las pruebas de instrucción como su nombre indica básicamente es intentar emular a un atacante e intentar atacar puede ser un alcance normalmente las pruebas de instrucción como hemos dicho antes suele tener un alcance más global suele ser a toda la corporación sin embargo también se pueden hacer pruebas de instrucción con un alcance más acotado por ejemplo un servidor que tenemos en el cloud con nuestro ERP o nuestro servidor de correo servicio de correo hay dos tipos caja negra y caja blanca básicamente en función del nivel de información que se le pase al equipo de pentesters y no se le da ningún tipo de información es caja negra y si hay información por ejemplo las direcciones IP tecnología que se están utilizando etcétera se hablaría de una caja blanca luego tenemos auditorías de amenazas avanzadas persistentes aquí lo veremos esta parte lo veremos más adelante en el bloque dos de inteligencia en amenaza pero cada vez se están haciendo más digamos auditorías de seguridad orientadas por ejemplo al directorio activo a ver cómo estos grupos ATP con su técnica y su táctica que utilizan qué impacto podrían llegar a tener qué probabilidad hay de que se podía llevar a cabo un ataque de un grupo de ATP ver si por ejemplo pues si tenemos activado tenemos el PowerShell el WMI si podemos sacar información de control de dominio etcétera etcétera veremos ya os digo veremos eso en el bloque dos que está más orientado al ser de inteligencia y aparte de Mitre y todo eso y luego tenemos la auditoría de controles esto digamos que en la parte de los sistemas de gestión que es la parte que estamos viendo ahora digamos que son lo más habituales es decir nosotros vamos a tomar como referencia un marco de referencia valga su redundancia ya sea el esquema nacional de seguridad o sea por ejemplo la ISO 27002 y vamos a coger los controles tanto técnicos como organizativos y vamos a ir uno por uno viendo si están implantados o no a ver como hemos dicho antes o acordáis la declaración de aplicabilidad si tengo 114 controles las organizaciones no están obligadas a las 114 a lo mejor después de haber hecho mi análisis de riesgo de los 114 solamente necesito implantar 60 pues bien yo en mi declaración de aplicabilidad diré a esos 60 por qué lo implanto y los 54 restantes diré por qué no lo implanto ¿de acuerdo? y ahora uno por uno voy viendo con la declaración de aplicabilidad delante diciendo oye aquí pone que tenéis cifrado vale vamos a verlo ¿cómo lo hacéis? aquí pone que tenéis protección contra código malicioso suena raro pero a ver si tenéis antivirus o no tenéis antivirus vamos a verlo lo monitorizáis lo monitorizáis hacéis pruebas con muestras de ACAR etcétera etcétera y no solamente son controles técnicos también controles administrativos oye aquí pone que tenéis política de seguridad ¿podemos verla? sí uy esto es del año 2005 sí es que no eso sería sería una no conformidad no puede ser una política de seguridad del 2005 ahí está marcando una estrategia de riesgo que seguramente es de amenaza que por la que entonces ni existían todavía como puede ser por ejemplo el tema del ransomware ¿vale? y luego tenemos otro tipo de evaluaciones y de análisis pero que se saldrían digamos del contexto de este webinar y de esta serie de webinar que sería análisis forense análisis de malware o análisis de fuente abierta serían el famoso OSIN ¿no? Open Source Intelligence pues bien continuamos bien estamos hablando de auditoría pero realmente ¿qué es una auditoría? pues nada fácil recurrimos a Wikipedia que lo explica muy bien y se refiere a las pruebas que se realizan en la información financiera operacional o administrativa con base en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales así como de las políticas de alineamiento establecido por la propia entidad de acuerdo a la manera que opera y se administra es decir si nosotros tenemos una política de seguridad en la que hemos definido también una metodología de análisis de evaluación y de tratamiento de riesgos y ese plan de tratamiento de riesgos nos dice que para tratar esos riesgos vamos a implantar los controles tal, tal, tal y tal la auditoría sirve para confirmar eso para que esté todo alineado esas obligaciones ahí pones jurídicas y fiscales pero también son otro tipo de obligaciones en este caso a nivel de política ¿vale? por lo tanto lo que hacemos es verificar que esos mecanismos de seguridad que son esos controles están presentes y son lo adecuado esa otra imaginaros y vamos no quiero decir tampoco ningún fabricante ¿no? pero imaginaros sale el análisis y el riesgo sale que la organización no tiene firewall no tiene firewall y deciden poner un firewall pero no se quieren gastar un duro y ponen un firewall de tipo open source bien yo no tengo nada contra ese tipo de firewall de hecho yo en mi casa he tenido para probar y eso pero creo que para una organización donde es tan importante la seguridad de información yo creo que recurrir a un firewall de tipo open source porque no se quieren gastar no sé voy a poner un ejemplo dos mil euros tres mil euros en cualquier firewall pequeñito no estamos hablando de una empresa pequeñita con pocos usuarios bueno no creo que sea lo más responsable ¿no? entonces una cosa es que tenga firewall otra cosa es que tenga un firewall que en este caso cumple con los requisitos que tú que tú necesitas si estás teniendo un riesgo continuamente de que tus usuarios se pueden conectar a página maliciosa etcétera no me vale con que tengas un firewall de tipo open source que solamente me mide la capa 3 solamente me mide puerto abierto IP origen IP destino puerto origen puerto destino si no necesito que haya un control del tráfico web y eso ya no está en capa 3 está en capa 7 por lo tanto a lo mejor ese firewall open source no me sirve y hay que captarse los dineros en este caso ¿vale? bien continuamos bien estos controles perdón esta auditoría de controles que hemos dicho antes no suele tener digamos no suele ser tan flexible sino que como hemos dicho al final vamos a tomar como referencia posiblemente algún documento tipo de declaración de aplicabilidad que suele ser en el mayor de los casos puede tener un alcance más definido o acotado esa otra no lo hemos comentado pero un sistema de gestión de seguridad de información igual que un esquema nacional de seguridad no tiene por qué abarcar toda la organización yo puedo certificar por ejemplo un sistema de gestión de seguridad de información para un proceso concreto de mi organización o para un área concreta por ejemplo el área de ventas pues solamente los activos de información de ventas son los que yo voy a meter dentro de lo que es el alcance en este caso del SGSI y obviamente de la auditoría que se haga ese SGSI ¿de acuerdo? y como hemos visto antes diferentes tipos de controles en función de su naturaleza si son administrativos o son técnicos administrativos pues control acerca de si tienen práctica de seguridad procedimientos guía buenas prácticas si se le da formación al usuario si no se le da si cuando un usuario se le despide se le acompaña hasta la puerta el último día cosas así por el estilo que puede ser suena muy rara muy de película pero oye eso están por ahí definidas también ¿vale? y luego los típicos controles que son más técnicos los cuales pues estamos más acostumbrados a hablar ¿cuáles son los controles que se auditan? al final y esto es un poco lo hemos comentado antes ya todo va a depender de esa evaluación de riesgos que hagamos y de lo cual vamos a hablar en más profundidad el jueves pero obviamente los requisitos y la expectativa de seguridad que tiene de esa auditoría de seguridad que tiene un ayuntamiento no va a ser la misma que una de una farmacia por ejemplo ¿no? tiene esa auditoría que aporten realmente valor y para que aporten valor tiene que estar alineada con la situación actual de los riesgos sobre todo desde el punto de vista de qué medidas son las que están implantadas para responder a esos riesgos por lo tanto es clave que seleccionemos bien qué controles son los que vamos a auditar esto normalmente lo tendremos fácil porque si es la primera vez si es la primera vez y la organización no tiene un sistema de gestión de seguridad de la información y por lo tanto seguramente no ha hecho análisis de riesgo y mucho menos tiene una declaración de aplicabilidad pues bueno tendremos nosotros con nuestra experiencia y conocimiento ver qué controles podemos seleccionar que sean los que vamos a auditar empezar por algo por un número de controles más reducido por lo típico de ver si hay seguridad perimetral si hay seguridad en el endpoint en el puesto de trabajo como por ejemplo el tema del antivirus el tema del cifrado cosas básicas la política de seguridad o sea para mí es básico o sea yo a si una empresa me pide que le ayude a montar seguridad en su empresa lo primero que le voy a decir que haga no va a ser poner el firewall el firewall va a ser el segundo pero lo primero una política de seguridad digamos ¿por qué? porque es fundamental ya habéis visto al final hay que empujar todo eso desde dirección ¿vale? y obviamente dentro de esta evaluación de seguridad dentro de esta auditoría también tiene que haber por parte de dirección fijaros que al final como hemos dicho antes todo esto de hacer gobernanza de la seguridad de la información todo esto de hacer gestión de la seguridad de la información todo esto es una decisión estratégica por lo tanto es dirección la que de alguna forma impone entre comillas la forma ¿no? de trabajar con esta gestión de la seguridad y esta operación de la seguridad por lo tanto ellos también tendrán que revisar periódicamente coger al CISO coger al responsable de seguridad y decir oye ¿cómo vamos? ¿cómo está el sistema de gestión de la seguridad de información? pues mira si ya está implantada a lo mejor si dirección pregunta al cabo de los tres meses ha empezado pues poca cosa o a los seis meses pero si es dentro de un año donde ya hemos podido aplicar también mejora continua acciones correctivas acciones de mejora ¿no? también pues posiblemente ya podamos evidenciar a dirección de que vamos bien de que estamos aplicando mejoras de que estamos mejorando de que nuestros incidentes de seguridad están bajando de que nuestro equipo desactualizado de nuestro parque el porcentaje es menor pero ¿y cómo evidenciamos eso? midiendo entonces consejo que os doy cada vez que hagáis algo en seguridad ya no hablo solamente de implantar un sistema de gestión de información sino también a la hora de montar un firewall montante y virus medir medir siempre medir porque es la única forma de mejorar no se puede mejorar lo que no se mide ¿vale? entonces todo esto tiene que ir acompañado también de procesos de documentación yo también uno de los consejos que doy muchas veces es que todo lo que se haga al final se documente sobre todo en el tema de lesiones aprendidas cuando hay cosas que se hacen y nos equivocamos y vemos que lo podemos haber hecho de alguna u otra forma tener una especie de un registro de la lesión aprendida en cada uno de los proyectos entonces al documentar eso es una tontería pero cuando salga un proyecto que sea similar podemos echar mano de nuestro registro en nuestro documento de lesiones aprendidas y ver donde fallamos de forma que podemos intentar no volver a caer ¿no? en ese mismo error por lo tanto también creo que es interesante documentar ese tipo de cuestiones todo esto que estamos viendo aquí en este punto se le llama evaluación del desempeño ¿vale? al final no es otra cosa que evaluar que lo estamos haciendo bien básicamente estamos evaluando que el sistema de gestión de la información realmente es eficaz y para eso tenemos que planificarnos todos esos verbos que hemos visto al principio monitorizar de medir de analizar de evaluar de seguir todo eso está muy bien pero todo eso hay que plasmarle una planificación de la evaluación y tenemos que marcarnos nuestra agenda porque dentro de seis meses ahora que hacer algún tipo de evaluación para ver realmente tenemos que ver todas esas mediciones que estamos haciendo tenemos que controlarlas no podemos medir y no estar viéndonos y esa grafiquita de incidentes de seguridad está bajando o ese pilotito que teníamos en rojo antes de riesgo lo tenemos ahora en naranja o en verde si es posible ¿de acuerdo? entonces todo esto hay que documentarlo hay que planificarlo y sobre todo hay que saber también quién se va a encargar de esto ¿no? esa famosa tabla de rol y responsabilidad de esa tabla RACI ¿no? de quién va a ser el responsable de que se haga quién va a ser el responsable de hacerlo ese tipo de cuestiones hay que dejarlas muy bien atadas y documentadas ¿vale? y luego está la auditoría de cumplimiento esta es la auditoría interna de cumplimiento que cuando nosotros queremos certificar ya tenemos un sistema de gestión de seguridad de información el cual le hemos pasado diferentes iteraciones en ese ciclo de Deming ¿no? en ese PSA que hemos comentado antes y lo hemos llevado a un nivel de madurez óptimo pues podemos podemos plantearnos el hacer una auditoría en este caso interna para ver el grado de cumplimiento que tendrían ¿no? ver si estamos conformes estamos alineados tanto con los requisitos con la parte de legislación si se están implementando las medidas si están siendo eficaces etcétera etcétera todo eso con la alineación siempre de la de la ISO 27001 en este caso y obviamente de aquí lo que va a salir son las famosas no conformidades y las acciones correctivas cuando nosotros llegamos y auditamos esos controles y cogemos la declaración de aplicabilidad y revisamos la política de seguridad y vemos que no está actualizada desde hace seis años pues ponga una no conformidad esas no conformidades pueden ser mayores pueden ser menores puede ser una observación simplemente vale pero al final eso si es una no conformidad pues va a tener que eso va a conllevar una acción correctiva que en este caso pues sería el actualizar esa política de seguridad y para que esté alineada a día de hoy con los riesgos actuales con la tecnología actual y con el contexto y con las partes interesadas actuales de la de la organización vale obviamente no solamente es hacer las correcciones sino cuando se hace una auditoría de control de cumplimiento de este tipo además de hacer las acciones correctivas de las no conformidades también me van a evaluar de nuevo esas no conformidades voy a tener que evidenciar de que realmente he llevado a cabo esas acciones correctivas y que están implantadas y tendré que evidenciarlo no vale con decir oye sí que ya ha actualizado la política de seguridad no seguramente al auditor en este caso de la entidad certificadora puede pedir incluso también que le mande una copia de esa política incluso te puede pedir que le mandes copia del correo electrónico en el que comunicas que esa política de seguridad ha sido actualizada y ha sido comunicada a todo el empleado ¿de acuerdo? pues bien yo creo que hemos cuadrado bastante bien el tiempo habíamos dicho unos 90 minutos antes de dar paso a posibles preguntas que podéis tener consultas comentarios cualquier cosilla quiero dar las gracias por asistir a este webinar y aguantarme aquí durante hora y media que se dice muy pronto e invitaros invitaros a que aquel jueves nos veamos otra vez por aquí y vamos a ver un tema también muy interesante de evaluación de riesgos planes de tratamiento y está totalmente alineado y se se complementa muy bien ¿vale? con esta sesión que hemos visto hoy entonces os doy paso cualquier preguntilla que me queráis hacer aquí me tenéis estaré encantado de mínimo de intentar poder resolver las dudas siempre y cuando lo sepa así que bueno nada muchísimas gracias a todos hay pues que es tanta gente escribiendo que ahora mismo nada muchísimas gracias a todos de verdad muy amables por vuestros comentarios yo creo que la presentación si va a estar disponible vamos de hecho la tienen Andalucía Conectada la tiene así que no creo que haya ningún tipo de problema de que se os pueda pasar si estáis interesados igual Carlos yo creo que tanto la presentación o el vídeo se está grabando también desconozco exactamente el cómo pero la presentación yo creo que así seguro que va a estar disponible para que la podáis descargar ¿de acuerdo? nada muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo muchas gracias gracias tocayo gracias por tu comentario a ver no he visto no veo rápidamente la pregunta pero el que ha preguntado lo de ENS cuando son cuando son con proveedores de servicios cloud tan grandes como puede ser Google puede ser Amazon puede ser Microsoft con Azure pues mi experiencia suele ser suficiente con que podáis presentar el documento nosotros lo hemos hecho nosotros hemos pasado la adecuación al ENS recientemente en noviembre y lo hacemos con Azure y bueno en el momento que el auditor vio que el documento era de Microsoft automáticamente lo dio por bueno lo digo para un compañero que ha preguntado me ha parecido ver rápidamente la pregunta sobre el tema de la adecuación de Lens en nada a vosotros si José Luis mira la propia ISO 27001 es la mejor guía también es verdad que es un documento que es de pago INCIBE creo que tiene un documento similar propio donde habla de la implantación del SGCI si no lo encontrará y si el jueves vienes al webinar me lo recuerda y te intento pasar yo un documento que es algo muy similar nada David gracias gracias a vosotros gracias Solvín gracias Antonio ese era ese era el documento que yo estaba diciendo no sé si José Luis lo habrá podido ver sí, sí Antonio totalmente muchas gracias 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 Antonio por tu aportación gracias Gracias Rafael, un saludo